Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Vivir en la India Vlogs. Hoy vamos a hacer un video que es parte de las preguntas más usuales que se hacen sobre el hinduismo. En el hinduismo está prohibido comer vacas, los hindús no comemos vacas. ¿Será cierto que está prohibido? ¿Será cierto que las vacas son dioses? ¿Será cierto que las vacas son solamente sagradas? Y todo lo demás lo vamos a descubrir en este video. Así es que si eres nuevo no olvides suscribirte a mi canal. Bueno, para comenzar te cuento que el hinduismo como tal, es decir, la palabra hinduismo no existe. Hindu es la definición que se le dieron a las personas que se encontraban viviendo en las faltas del Himalaya, muy cercano al río llamado Hindu. Así es que las personas que vivían en este lugar y obviamente a su estilo de vida y cómo estas personas se representaban para ellos eran los famosos hindús. Por lo tanto, no solamente etimológicamente, es que el hinduismo no es una religión sino un estilo de vida. Muchas de las bases del hinduismo están en nuestros libros sagrados que son los Vedas. Lo que es incluso más interesante es descubrir que en los Vedas no están descritos las cosas como esto se debe o esto no se debe de hacer porque Dios lo dijo. No. La mayoría de las razones de los comportamientos, de las costumbres, de las obligaciones, de los derechos o de las negaciones del hinduismo como tal, tienen razones dentro de la base natural de la vida. Es decir, lo vas a comprender tú el día de hoy y lo voy a comprender yo. Seamos de cualquier religión que seamos. Sin embargo, para no confundirnos, vamos a seguir llamándolo hinduismo en este video. En el hinduismo se hace una separación de eras. Al inicio de los tiempos, los que se dedicaban a la espiritualidad y a la religiosidad, que son los brahmanas, hacían sacrificios en honor a Dios y siempre que haya una visita muy importante y se hacían esta clase de sacrificios para también completar cierta clase de rituales religiosos. Por lo tanto, el hinduismo no te dice que no debes comer o que sí debes comer carne. Sin embargo, el control de nuestros sentidos es la base del vegetarianismo. Aparte, la bondad. Obviamente, cuando nosotros matamos a un animal, no estamos claramente siendo bondadosos porque simplemente estamos siguiendo nuestros deseos. La espiritualidad se basa en el hinduismo y en otras religiones como el budismo y el jainismo en controlar los sentidos y controlar los placeres. Por lo tanto, no solamente la vaca, sino otros animales no se deberían comer justamente porque estamos tratando de ser mejores espiritualmente. Hay hindús que comen diversas clases de carnes. Sin embargo, un hindú nunca va a comer una vaca. En el hinduismo nos enseñan a ser agradecidos con todo lo que produzca algo bueno para nosotros o para nuestra sociedad. Por lo tanto, al ser la India un país en donde la agricultura es el mayor recurso económico, las vacas son parte justamente de esta riqueza. Primero, las vacas promueven la leche que hasta ahora en la India se produce y se reparte de mano a mano. Es decir, del productor de la leche a tu casa. Hasta ahora es la misma cosa. Va a pasar muchos años en la India y quizás vamos a ver por mucho tiempo este mismo sistema de repartición de leche. Las vacas también son un modo de vehículo y también ayudan a arar la tierra. El estiércol de vaca también es usado para combustible y también el estiércol de vaca es perfecto como cubano o como fertilizante. La leche en la India no solamente produce yogur y queso, sino produce ghee. El ghee es la mantequilla clarificada. En el hinduismo lo usamos mucho para prender las flamas que luego se es ofrecida a las deidades o a nuestra deidad. Si vamos a un tema de salud, las vacas en la India producen el A2 y solamente es producida por la leche de las vacas de la India. Por lo tanto, su valor nutricional es incluso mucho mejor. Muchas personas desde la antigüedad hasta ahora consideran a las vacas como una mascota. Los tienen en sus casas. Por más que las casas sean en plena ciudad, muchas personas todavía tienen una mascota que es una vaca. Entonces, si ustedes no pueden comerse un perro o un gato, ¿por qué ellos podrían comerse una vaca? La vaca es un recurso para la alimentación en la India. No es simplemente tenerla, hacerla crecer, matarla, comerla y está listo. No. En el hinduismo se considera mucho el desarrollo de todo. Así como se desarrolla un ser humano, se desarrolla una planta, se desarrolla un pensamiento, también se desarrollan los animales y no debe existir, mucho menos, solamente un deseo para eliminar ese desarrollo. Por lo tanto, en la India, las vacas son consideradas un símbolo de vida también. La vaca también es nuestra segunda madre, ya que desde tiempos antiguos, y hablamos desde siempre hasta ahora, cuando una madre no puede dar la leche a su hijo, la leche más parecida al del ser humano y la que tiene los recursos necesarios para alimentar y nutrir a un bebé es la leche de vaca. Así es que si yo considero que ella es mi segunda madre, pues nosotros no matamos a nuestras madres. En el Rig Veda, que es un texto védico, se considera a la vaca como la madre de todos los dioses. Una razón importante para considerar también a las vacas como sagradas, sin embargo, no exactamente como un dios, porque en la India no son consideradas como diosas, es la cercanía de nuestra deidad principal, que es en el caso del Vashnavismo, Vishnu, que en su encarnación y como su aparición en la tierra hace más de 5.000 años atrás, quien es Krishna, cuidaba a las vacas. Por lo tanto, tantos pasatiempos juntos, en tantos versos védicos, pues denominan a la vaca como parte de esa santidad que existía alrededor de esta deidad. En el hinduismo creemos que todo es relativo a Dios, todo, no solamente una vaca, sino otro animal. Hemos aprendido a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros rituales, nosotros no pedimos. Es una de las razones por la cual muchos de los hindúes celebran tantas festividades y rituales. En estas festividades y rituales no estamos exactamente pidiendo por algo, es decir, es el día Diwali, que es la fiesta de las luces. Lo estamos agradeciendo y estamos sirviendo, porque el hinduismo es parte de agradecer y servir según los textos védicos y obviamente según el Bhakti Yoga. Las vacas también tienen un día especial, un día donde se hace un ritual de veneración. El nombre de esta celebración es Gopastami y justamente en ese tiempo se ofrecen a las vacas una puya especial, se las decora, se las limpia y todo lo demás. El hinduismo representa a una vaca que tiene dentro de él muchas de las deidades y que también representa el universo entero. Kamadenu es el nombre de esta divinidad, sin embargo, no es adorada como un dios, sino que representa el respeto y el amor por las vacas. Kamadenu también representa a la fertilidad de la tierra misma, por lo tanto es considerada también como el que da o el que hace realidad todos los deseos de las personas. Y también como sustento de la vida humana. Por lo tanto, el cuidado de las vacas en la India es muy importante. En un país como en India, donde viven muchas religiones, sin embargo, donde hay mayoría hinduista, el respeto a las vacas es lo más importante. Y es por eso que en la India está prohibido matar una vaca o comercializar con su carne. Las vacas son cuidadas por grupos religiosos como el yainismo o el hinduismo. El hinduismo no es una religión que admita el proselitismo, por lo tanto no vamos a encontrar en ningún país del mundo en donde vivan hindús o mayoría hindú o minoría hindú, en donde se obligue a las demás personas a no comer carne, a no comer carne de vaca. Sin embargo, yo creo que es simplemente el respeto por cada persona. Así es que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, me das muchos me gustas, lo compartes, suscríbete a mi canal y suscríbete a mi otro canal que es Mayabelleza de la India. Tengo redes sociales, me puedes seguir en todas ellas. Y también tengo una tienda online que es mayabellezadelaindia.com y también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram que es mayabox.beauty. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!